Ok hermano, ok, vamonos ya hermano a ver, hace poco veíamos la muerte de Aarón, ahora vamos a ver hermano la muerte y la sepultura de Moisés en Deuteronomio 34 por favor, así es hermano, la muerte del amado hermano Moisés, gracias a Jesús hermano. Este hombre tuvo el privilegio, un privilegio tremendo, fue enterrado por Dios mismo, cuando se ha visto hermano, Dios lo enterró directamente, tan amado hermano, Oscar como estas? Santín, ok hermano, pues grande privilegio verdad, había una razón muy importante, porque Moisés, este Moisés del que vamos a leer es una figura que hoy se idolatra, principalmente pues hermano por el pueblo judío verdad? Y hermano, pues vamos a ver, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, ahí se dice que murió. A la cumbre del Pisgá que está enfrente de Jericó hermano, que es lo que la iglesia de Dios está haciendo hoy todos los días hermano, con relación a Jericó. Jericó hermano, este Jericó al cual José hermano invadió y rescató a una elegida, pues hermano, son las almas que están atrapadas, toda alma que está atrapada en el reino de las tinieblas, está en un Jericó cerrado y muy bien cerrado y hermético, del cual nadie puede salir y solo podemos ser sacados por Yeshua, por el Dios de Israel. Este hermano, y le mostró a Yeshua toda la tierra de Galad hasta Adán, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Bueno, la tierra prometida, verdad hermano, esa tierra que hoy sigue en lucha, en guerra, increíble hermano, que todavía esté presente esa tierra, más para la iglesia de Dios se habla de otra tierra, verdad, esa es la tierra hermano, que pues hermano, Dios te quiere dar hermano, su Espíritu Santo. Esa tierra, esa tierra hermano, está llena de vegas hermano, de manantiales, de palmeras, de arroyos, hay buen clima todo el año. Ahorita en Jerusalén hay tres metros de nieve hermano, ¿quieres eso? Bueno hermano, ciudad de las palmeras hasta Soar, y le dijo el Señor, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ok hermano, Moisés ya había acabado su ministerio, y lo que más quería Moisés, era irse con el Señor. Así es hermano, así es hermano, simplemente terminó su testimonio, hermano, y a los de la iglesia apóstata les encanta decir que la razón fue, hermano, pues hermano, lo que pasó ahí en la roca, verdad. Ok, claro, no hizo bien Moisés hermano, pero esa no fue la razón principal por la cual no entró él en la tierra prometida, y de él no entró, porque no le tocaba entrar, punto, ya había terminado su ministerio, 120 años padeciendo este cuerpo de miseria. Ok hermano, y murió allí Moisés, siervo del Señor, servidor del Señor en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet, peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué razón? Imagínate si hubiera una tumba de Moisés, hermano, claro, sería uno de los puntos de idolatría más grandes de la tierra, verdad. Entonces Dios previó una peregrinación a la tumba de Moisés, las tumbas de los supuestos santos hacen mucho daño, hermano, y la aprovechan, verdad, para hacer negocio, verdad. ¿Es más santo, hermano, ir a un lugar, a una tumba donde supuestamente está un santo? Ok hermano, ok, ¿es más santa la iglesia que cualquier otro lugar? De hecho nosotros no estamos en iglesias metidos, no creemos eso, creemos que somos templos del Dios viviente. Tú eres el templo, no quieras una iglesia, tú eres la iglesia, y así como tú eres una pequeña iglesia del Dios vivo, hay muchos y muchas, ellos y ellas conforman la iglesia del Dios vivo, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos, hermano. Y la religión, las religiones es una fábrica de esclavos y de muertos. Nada más, hermano, Satanás, así es, hermano. Ok, hermano, era Moisés de edad de 120 años, los primeros 40 los pasó en Egipto, ¿verdad?, viviendo en placeres y deleites, ¿verdad, hermano? Ok, hermano, y luego los siguientes 40 los vivió, hermano, en el desierto de Madian, pastoreando ovejitas, tranquilizándose, ¿verdad?, porque era, hermano, pues como tú y yo, ¿verdad?, un atrabancado, hermano, un asesino impulsivo. Y, pues, el desierto de esos 40 años, hermano, lo fue calmando, le fue dando la templanza necesaria para que, llegado a los 80 años, hermano, bajara a Egipto otra vez, pero esta vez ungido por el Señor para liberar al pueblo esclavo. Ahora, hermano, Moisés, sí, es hombre y figura de Yeshúa, porque Moisés no nos puede dar la libertad. Moisés, hermano, nos revela la ley, y eso, hermano, como instrumento de Dios, pero la gracia, ¿quién la ha dado a conocer? Jesucristo, bendito. Ok, hermano, gracias a Jesús. Y, hermano, fíjate, sus ojos nunca se oscurecieron, le preservó, hermano, esto porque la vejez, pues también acaba, ¿verdad?, con los ojos, con los dientes, con todo, hermano. ¿Ya? Ni barro salen, hermano. ¿Ya? Estamos secos, ni un barrito nos sale ya de viejos. Ok, hermano. Ni perdió su vigor, increíble, su vigor físico. En este contexto, desde luego, hermano, ¿por qué tenía vigor físico? Porque estaba el Espíritu Santo en él, hermano. Y esto es promesa para ti y para mí, hermano, que si Dios quiere que lleguemos a los 80 años, pues, hermano, no vamos a llegar, hermano, ahí como de créditos, hermano, porque qué clase de testimonio podríamos dar ya. Así es, hermano. Y llevaron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab, 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Hermano, ¿estás de luto? Digo, no por Moisés. Si estás de luto, hay quien quiere sacarte de tu luto de muerte, hermano. A lo mejor estás de luto por tu mamá, por tu papá, o estás de luto, hermano, porque te quedaste sin trabajo, o, hermano, por alguna u otra razón. O sea, estar de luto es estar deprimido, entristecido, lejos del gozo, lejos de la autoridad divina. ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Seguir tomando alcoholito para que se te quite el luto? ¿Seguir acumulando dinero a ver si, hermano, con dinero soy feliz? Nunca vamos a ser felices con dinero. ¿Qué tiene que ver el dinero con la felicidad? Bueno, ni con la paz, hermano. Tener dinero nos pone en zozobra, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gastamos? Lo voy a gastar del diputado, hermano. ¿Tampoco te va a salvar eso, hermano? Ok, hermano. Entonces, cualquiera que sea la causa del luto o el silicio en el que estés, hermano, ve con Cristo, hermano. Clámale a Él. Y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Este espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Verdadera sabiduría, hermano. La cual comienza con el temor a Dios para poder, hermano, respetar al único bendito, hermano. Si no tuviéramos este temor, ya hubiéramos traspasado los límites mil veces, hermano. Este temor nos apuntala, hermano, para ser edificados más y más cual piedras vivas que somos y que debemos ser edificados, permitirle a Cristo. No permitas que el diablo te robe esta salvación, hermano. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ah, ¿por eso entonces? ¿Por la imposición de manos? No. Y esta la agarra también la iglesia apóstata. Nada va a suceder si yo impongo las manos, o si el papa, o si hermano, nadie. No existe. Pídele a Dios que, hermano, que te dé arrepentimiento si no lo estás. Si ya estás, hermano, pues pídele que te dé más hambre y cede su palabra, más revelación, para que puedas empezar a dominar a esa criatura vieja y enseñorearte de ella y no seguir de esclavo o de esclava de esta criatura vieja, insensata y malvada, hermano. Ok, hermano, entonces no entró el Espíritu Santo en Josué porque Moisés le puso las manos, sino, hermano, porque el Señor entró en él, porque Josué estaba arrepentido, Josué amaba a Dios y le tocaba, hermano, entrar o llevar más bien a todo el pueblo hacia la tierra prometida. Y los hijos de Israel le obedecieron, bendita virtud que Cristo nos da, hermano, poder obedecerlo, e hicieron como el Señor les mandó. Y, hermano, ¿qué les sucede a aquellos y aquellas que obedecen a Dios? Les empieza a ir bien, muy bien, empiezan a tener paz, alegría, gozo, en medio de este mundo de miseria, hermano. La gente está comprando la alegría como si se pudiera comprar, comprando la paz. Son bienes incomprables, hermano. Ya lo intentamos hacer. Falso. ¿El Super Bowl te va a dar felicidad? No, hermano. ¿Te va a llevar a la quiebra por las apuestas? Muchos el lunes se van a suicidar, bueno, desde el domingo en la tarde, hermano. Esto es un juego perverso, hermano. Ahí lo preocupante es el mundo de las apuestas que está en torno. Son millones, hermano. El diablo te dice, vende todo lo que tienes y mételo ahí a los patriotas de Nueva Inglaterra para que te hagas rico. Apuesta. Apuesta todo. Ok, hermano. Ah, no, y otros ganan, pero ganan dinero. ¿Y luego qué hacen con ese dinero? Bueno, más males les vienen porque sin Cristo no sabemos usar el dinero. Ok, hermano. Y además nos sentimos dioses con dinero, ¿verdad? Poderosos. Aquí traigo el varo, cuate. ¿Y eso qué? Ah, sí, sí, claro. Aquí traigo mi tarjeta de crédito. ¿Y eso qué? A ver, hermano. ¿Estás muy feliz por tener todas las tarjetas de crédito? No. Ok, entonces los hijos de Israel obedecieron, les empezó a ir bien, hermano. Aunque muy poco después dejaron de obedecer. Ok, hermano. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yeshua cara a cara. Ok, nadie, excepto aquel del cual habló el mismo Moisés en Deuteronomio 18. ¿De quién habló en ese versículo? De Yeshua, hermano. Quien es también el espíritu de la profecía y de todos los profetas, hermano. Porque Moisés, hermano, no pudo haber hablado nada bueno sin Cristo. Ok, hermano. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Y, hermano, así como se manifestaron señales y prodigios en Moisés y en Pablo, ¿verdad? Que lo dice ahí en Romanos 15 y 16. Ahora, hermano, tú podrías ser, hermano, uno y una en quienes se esté mostrándose las maravillas y prodigios. Ahora, hermano, no malentendamos. Yo estoy hablando del prodigio de poder amar, de poder perdonar, también de echar fuera demonios, de hablar en público sin miedo y con mucha gratitud, hermano. Con gozo. Y muchos otros prodigios, hermano, que Dios quiere hacer en ti. Pero tú sigues de reino dividido, pensando que te va a cambiar la suerte el año que entra o que estás pasando por una mala rachita. ¿Mala rachita? Estamos muertos sin Cristo, hermano. Y eso de la buena suerte y la mala suerte es del diablo, cuate. Sal de la maldición, ve a la bendición con Cristo. Olvídate ahorita de la comida y de dónde vas a vivir y qué vas a comer. Preocúpate ahorita por la situación de tu alma. Sin Cristo estamos enfermos, hay un cáncer en el alma. Se llama pecado. Nadie lo cura más que Yeshua. El que permitió la herida, permitió eso para sanarle. Ok, hermano. Del Señor que le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Venció al Faraón, venció al verdadero Faraón. Y en el gran poder, hermano, Cristo es poder. Sí. El poder de Dios se manifiesta en tu debilidad y la mía. Sí. Mejor de una vez por todas reconozcamos que sí somos débiles. Sí. En todos los sentidos. No que yo estoy muy fuerte, que tengo dinero, que tengo certificado de estudio. Pero, ¿y eso qué? ¿Eso te hace ser fuerte? Yo estoy hablando fuerte, hermano. Contra Satanás somos fuertes. Él es el hombre fuerte. Él nos domina en un instante, hermano. Ok. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo, todo por la gracia a la vista de todo Israel. Esta es la lección. Esta es la lección.